El derecho principal de los niños. Y bueno, nuevamente nos visita porque Andrea, muy predispuesta con su trabajo, nosotros la convocamos y bueno, dentro de las fechas que tiene, porque tiene una convocatoria de todas las instituciones, el año pasado vino cerca del fin de año, nos pareció muy linda la propuesta, que tiene que ver también con los lineamientos que tenemos de provincia en cuanto a los dispositivos lúdicos. Y realmente es un recreo positivo, es muy bien puesto el nombre. Y bueno, este año, lo primero que hicimos en marzo, tratar de establecer una fecha, sobre todo en estos meses que terminamos el mes de mayo, que es el mes de festejo del jardín infantil. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, decimos lo más lindo de los chicos, que es para sonreír. Sí, la verdad que es muy satisfactorio visitar todas las instituciones educativas, porque siempre somos muy bien recibidos por docentes, por directivos, por los alumnos, y la verdad que la pasamos muy bien, y lo más lindo es ver jugar a los chicos y que ellos se diviertan. ¿En esencia de esto se trata la iniciativa? En esencia es esto, prevalecer el derecho al juego y la igualdad en la oportunidad del acceso al juego. Porque bueno, nosotros tenemos juegos que generalmente en las instituciones no hay, castillos y otras cosas, y bueno, y por ahí no todos los niños fuera de la institución educativa tienen ese acceso. Y bueno, entonces lo hacemos así para que todos tengan las mismas oportunidades. Yo creo que la institución tiene buenas perspectivas desde el arranque, desde el comienzo, cuando comienzan a hacerse los castillos, ya están los sitios haciendo que los transportes. Sí, la verdad es que somos, digamos, desde que nos ven llegar ya con nuestro transporte, ya como hemos visitado varias instituciones, y en alguna como en este caso que volvemos al año siguiente, es como que ya están predispuestos a que va a haber juegos. Y desde el momento en que empezamos a bajar, que ya es una fiesta. ¿Ustedes las personas están escuchando y tal vez no saben cómo contactarse con ustedes para que esta iniciativa llegue a esa institución o a ese estado? Bueno, nosotros lo tenemos enmarcado dentro de las instituciones educativas, porque como dije, es donde todos los chicos sí o sí están enmarcados. Porque por ejemplo, a veces en un club o en alguna otra institución no tienen acceso todos, y entonces por eso estamos en las instituciones educativas. Pueden contactarse en la página rubempirola.com, y bueno, y si no, con cualquier referente, ya sea presidente comunal, alguna otra institución que hemos visitado, nos ponemos en contacto, me mandan un mensaje y yo enseguida les contesto.